Cómo obtener ingresos pasivos con gallinas ponedoras. Aquí te presento una guía de 10 pasos para obtener ingresos pasivos con gallinas ponedoras A.S.E. Brown. Investiga sobre la raza. Como mencionaste, la raza A.S.E. Brown es una buena opción para iniciar un negocio de gallinas ponedoras. Investiga a fondo sobre las características de la raza, su comportamiento, necesidades alimentarias y de espacio, así como la cantidad de huevos que pueden producir. Quédate hasta el final del video, tenemos mucha información. Suscríbete a mi canal de Aulaki si tienes una pregunta comenta y nosotros te ayudaremos. Tenemos muchos videos. Prepara un plan de negocio. Crea un plan de negocio detallado que incluya el número de gallinas que planeas tener, los costos iniciales y recurrentes, los ingresos esperados y los plazos de recuperación de la inversión. Escoge un lugar adecuado. Selecciona un lugar adecuado para construir el gallinero. Debe ser un lugar seguro, seco y alejado de depredadores. Asegúrate de que cuente con suficiente espacio para las gallinas. Construye el gallinero. Diseña y construye un gallinero funcional y fácil de limpiar. Considera la ventilación, la iluminación y la cantidad de nidos necesarios para las gallinas. Compra gallinas de calidad. Adquiere gallinas A. Zebron de un criador confiable que tenga un historial de producción de huevos de alta calidad. Proporciona una dieta saludable. Es importante proporcionar una dieta equilibrada y saludable para que las gallinas produzcan huevos de calidad. Asegúrate de darles acceso a suficiente agua limpia, alimentos de alta calidad y suplementos nutricionales si es necesario. Cuida la salud de tus gallinas. Mantén el gallinero limpio y desinfectado. Asegúrate de que las gallinas reciban atención veterinaria regular y vacunas necesarias para prevenir enfermedades. Recolecta y almacena los huevos. Recoge los huevos diariamente y almacénalos adecuadamente en un lugar fresco y seco. Vende tus huevos. Explora diferentes opciones para vender tus huevos, como venderlos a tus vecinos, en mercados locales o a través de plataformas en línea. Comercializa tus huevos. Finalmente, para obtener ingresos pasivos con tus gallinas ponedoras, necesitas comercializar tus huevos. Puedes venderlos en tiendas de alimentos naturales, mercados de agricultores, en línea. Asegúrate de establecer un precio justo y de promocionar la calidad y la frescura de tus huevos. Monitorea tus finanzas. Mantén un registro detallado de tus gastos e ingresos para asegurarte de que tu negocio sea rentable. Haz ajustes según sea necesario para mejorar tus ganancias. Siguiendo estos pasos, podrás convertir tu granja en una fuente de ingresos pasivos con gallinas ponedoras. Recuerda que la clave del éxito es la dedicación, el cuidado y la paciencia en la crianza y el manejo de tus gallinas. Suscríbete a mi canal de Aulak y si tienes una pregunta comenta y nosotros te ayudaremos tenemos muchos. Videos como invertir y ganar dinero.